Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes tan bien que me sabe a verdad Todo lo que me das y ya te estoy amando Mientes tan bien que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Mientes tan bien Mientes tan bien Mientes tan bien